Música Madre que eres dignidad de un pueblo Que ríe, llora, lucha y se agiganta Que inflora la paz desde su garganta Y pide por los hijos de este suelo Chiquinquir es madre de todos De ricos, pobres y hermanos Es dignidad del soliano Que le llave el desahogo De tantas penas y agobios Que a nuestro suelo han golpeado Que el pueblo en su regazo Amor perdura y reposo Música Música